Ahora lo que vamos a hacer es traernos el número de alumnos que tenemos en la otra tabla Vamos a utilizar una función que sea igual Y luego seleccionamos el primer número del primer alumno en la otra tabla Y damos a Enter Ahora vamos a que salga la lista de todos los números Para eso tenemos que expandir Pero vemos que nos sale uno en todos Eso es porque en la función le vamos a borrar este símbolo del peso Porque este símbolo convierte la fila en valor absoluto Y cuando lo recorramos nos tomará el mismo valor de la misma fila Entonces le borramos el valor absoluto Y ahora sí recorremos nuestra función Y ahí nos queda Y ahora nos vamos a traer el nombre de nuestra plantilla Basándonos en el número del alumno Primero le damos en fórmulas y luego en la sección búsqueda y referencia Seleccionamos la fórmula consulta B Nos abre una ventana En donde vamos a primero darle el valor a buscar Que va a ser el número de la lista Damos el botón y luego la matriz a buscar De donde a donde queremos que busque nuestros datos Seleccionamos la plantilla Y le damos que de la columna B a la columna C Ahora nos pide el indicador de columnas En que columna se encuentra nuestro dato Le vamos a dar que en la columna 2 Y por último el ordenado Si queremos que la búsqueda sea exactamente Entonces le vamos a dar un 0 Vamos a aceptar Y ya nos hace nuestra búsqueda Y arrastramos la fórmula Y listo Tenemos nuestros nombres Si arrastramos más de la cuenta Vemos que nos sale un error NA Que no encuentra la búsqueda Entonces lo que vamos a hacer en apellidos Es utilizar tres funciones La función SI La función ESERROR Y la función CONSULTAB Para traernos los apellidos Bien, empezamos con la función SI Primero el símbolo de igual SI Abrimos paréntesis Ahora la función ERROR Abrimos paréntesis Ahora la CONSULTA Abrimos paréntesis Seleccionamos el número de la lista Punto y coma Ahora seleccionamos la matriz Donde se van a buscar nuestros apellidos Vemos que es de la columna B hasta la columna D Porque ahora estamos seleccionando los apellidos Punto y coma Ahora vamos a darle 3 Que va a ser el indicador de columnas Que es donde se encuentran los apellidos Punto y coma Y valor 0 Para que sea nuestra búsqueda exacta Cerramos la consulta B Y el error Punto y coma Y ahora Si no nos provoca error Lo que va a hacer es mostrarnos un guion Ponemos entre comillas dobles el guion Punto y coma Ahora vamos a Que es lo que pasa si No nos provoca error Entonces lo que vamos a poner es la consulta Podemos copiarla Y cerramos la función Si Damos enter Y ahí está Nos trajo nuestro apellido Igual arrastramos Y vemos que Si nos pasamos Al momento de arrastrarlo Nos pone un guion En vez de ponernos un NA De que no encuentre el dato Ahora para las calificaciones Vamos a crear una lista Con validación de datos Esto nos ayuda a que no se equivoquen Al insertar las calificaciones Primero vamos a crear la lista Manualmente De las calificaciones Seleccionamos la celda Donde queremos que salga nuestra lista Damos en datos Y validación de datos Le damos Ahora aquí en donde dice permitir Vamos a cambiar a lista Seleccionamos el botón Y seleccionamos desde el 1 Hasta el 10 Vamos a aceptar Y aquí vemos nuestra lista De las calificaciones Ahora para que no se vea nuestra columna escrita Podemos ocultar esta columna Dando botón derecho Ocultar Y ahora para que Nos salgan nuestras calificaciones En los 3 bimestres Arrastramos Ya que hayamos rellenado Todas las calificaciones Vamos a sacar ahora el promedio Para el promedio Vamos a utilizar dos funciones La función redondear Y la función promedio Empezamos con la función redondear Abrimos paréntesis El primer parámetro que nos pide esta función Es el número que va a redondear Aquí es donde ponemos la función promedio Abrimos paréntesis Y seleccionamos desde el primer número Hasta el tercero Empezamos paréntesis Ahora ponemos punto y coma Ahora nos pide Nos pide el número decimal Le vamos a poner un cero Para que no tenga ninguna decimal Damos enter Y ahí nos pone nuestro promedio Por último En la observación Va a ser una sorpresa Primero le vamos a poner Un formato condicional Luego una función sí Y luego le vamos a cambiar el formato Entonces empezamos con el formato condicional Este lo vemos en la En inicio Y aquí Formato condicional Entonces vamos a seleccionar la celda Donde queremos aplicarlo Le damos Administrar reglas Aquí nos abre una nueva ventana Entonces aquí vamos a darle Nueva regla Le vamos a dar Aplicar formato únicamente A la celda que contenga Los valores que te pide Este de valor de la celda Lo dejamos igual Este lo cambiamos Igual a Ponemos una J mayúscula Y el formato le damos Negrita Y de color azul Aceptar Aceptar Ponemos una nueva regla Igual Aplicar formato únicamente A las celda que contenga Cambiamos igual a Una K mayúscula Una K mayúscula De formato le ponemos igual Negrita De color verde Aceptar Aceptar Y una última regla Igual también Pero aquí le ponemos una L mayúscula Cambiamos el formato a negrita Y de color rojo Aceptar Aceptar Y vamos a aceptar El formato condicional hace que Cuando escribamos Digamos Una J Nos la va a cambiar A color azul Ahora nos vamos con la función sí La función sí va a ser que Los alumnos que hayan sacado Siete para abajo Le van a poner una L Los que hayan sacado ocho Una K Y los que hayan sacado nueve o diez Van a tener una J Entonces empezamos Con la función sí Abrimos paréntesis Primero la calificación Sea menor O igual a siete Nos va a mostrar una L Ahora punto y coma Si la calificación Es igual a ocho Nos va a mostrar una K De lo contrario Si no es ninguna de estas dos Nos va a mostrar una J Cerramos paréntesis Vamos a enter Y vemos Tenemos un nueve Nos da una J Ahora viene lo mejor Le vamos a cambiar el formato Seleccionamos La J La K y las L Le damos en formato de celda Le damos en fuente Y luego buscamos Windings Vamos a aceptar Y vemos nuestras caritas felices Y tristes Para los que hayan reprobado Le podemos cambiar también el tamaño Vamos a darle un veinte Y que esté negrita Aceptar Esta Bueno eso fue todo Nos vemos en nuestro próximo taller Con Excel 2010